La serie live action de Netflix estrenó ya hace poco más de un mes. Contó con una calificación bastante potable tanto en IMDb como en Rotten Tomatoes, y fue un éxito en visualizaciones en Netflix. Se firmó contrato para una segunda y tercera temporada, y cuando todo parecía que nada podría mal ir sal, Albert Kim desapareció. Por alguna razón, estimados Albert Kim no seguirá como showrunner de Avatar La Leyenda de Hank para futuras temporadas, ¿Qué tan malo podría ser esto? ¿Y quién lo reemplazará? Quédate en este video para averiguarlo. Hace unas horas, Kyle Williams de Night Ash Media publicó que confirmaron de varias fuentes que Albert Kim, el showrunner de la adaptación live action de Avatar, se ha alejado de la serie. El informe llega a prácticamente un mes desde que se renovó el contrato para los dos posteriores libros, y a pesar de que, como les voy a comentar, podría parecer una noticia no tan mala, yo creo que al final del día lo termina siendo. El showrunner es quien se encarga de estar en cada parte de la producción de la serie, manteniendo la visión y la integridad si se quiere, para que el producto final sea lo que se espera. Es el que guía el curso del proyecto, guía a los personajes, el tono y la historia para que todas las piezas encastren entre sí, y se logre coherencia. Albert Kim fue parte de la adaptación de Netflix desde su concepción, y trabajó con los creadores y showrunners originales Brian y Mike desde 2020, codo a codo para que todo salga como se espera. Pero cuando decidieron irse, lo contrataron personalmente a Albert, para que mantenga esta especie de legado de lo que se quiere lograr. A pesar de que podemos decir que cumplió en algunas cosas sí, y en otras no tanto, creo que en términos generales la adaptación fue buenísima, y fue muy bien recibida por los verdaderos fans de la serie, quienes entienden que si te ponen algunas historias en momentos diferentes, no molesta tanto si no afecta a la esencia original de la serie animada. A lo que voy con esta explicación es que no es un trabajo para cualquiera, es una pieza específica en todo un conjunto de hombres y mujeres que trabajan para que al final el resultado se logre, y creo que se logró, que se hizo bastante bien, por lo que me parece una lástima que se vaya. Ahora vamos con lo que me refería a que no es una noticia tan mala, Kim no será más el showrunner porque ahora será el productor ejecutivo. Sí, se oye como que no cambia mucho, es un cargo alto en el que también tiene bastante control creativo del proyecto, pero lo que me preocupa son dos cosas, por un lado quien tomará el rol de showrunner, y por otro lado que Kim estará involucrado en otro proyecto. Me explico. Para empezar, quien reemplazará al buen Kim es Christine Boylan, y lo que me preocupa es que fue la encargada del guion del episodio Omasu, uno de los peores episodios de la adaptación para mi gusto. Puede ser que el episodio haya sido algo complicado de manejar, porque había que meter muchísimas historias en 60 minutos. O también podría ser que sea una genia como showrunner y no tanto como escritora, pero la diferencia con Albert es la cercanía a los creadores. Mientras más se aleja el asunto de ellos, un poquito más difícil entender la visión del programa. Por otro lado, el estimado Albert se unió a la producción de Percy Jackson y The Olympians, hace unos meses atrás, por lo que es probable que haya sido su propia decisión, para poder mantener el foco en dos cosas al mismo tiempo y no estar tan atosigados con una única cosa, su hija Emily Kim, quien ayudó a coescribir el que para mi es el mejor o uno de los mejores episodios de la serie, más caras, tampoco se sabe si continuará en la producción, pero esto no está 100% confirmado. A lo mejor estoy siendo un poco dramático, me espero un cambio de, no sé, el microfonista, pero que cambien al showrunner de una adaptación al live action que funcionó, me parece un riesgo gigantesco desde acá, desde mi punto de vista. Ojalá todo sea para mejor y que funcione aún mejor con él más arriba en la cadena de mando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguno que sepa y entienda el 100% de producciones de cine? ¿Cree que este sea un paso en la dirección equivocada o en la correcta? Déjenmelo saber en los comentarios. Nos estaremos viendo mañana con más videillos. Adiós y todo.